Bienvenidos a la sesión 8. Este es un poderoso mantra porque es el primer mantra de Isha Upanishad. Las palabras son OM PURNAMADA PURNAMIDAM PURNAT PURNAMUDAT SHYATE PURNASYA PURNAMADAYA PURNAMIVA VASHI SHYATE Así que tal vez usted ha notado que la palabra PURNAM viene en muchas formas en este mantra una y otra vez. Hay muchas maneras de traducir esta palabra. Realmente es lo absoluto, el todo. Es perfecto, es la plenitud, es lo completo. La traducción de este mantra es Esto es todo, esto es todo, de la totalidad, la plenitud se manifiesta. Cuando la plenitud se agrega o se le quita a la totalidad, totalidad se queda. Así que la comprensión es que somos parte de lo divino y al ser parte de lo divino, no somos menos que lo divino. Lo divino es entero. Lo divino es todo. Cada uno de nosotros es un microcosmos dentro de nosotros mismos, completos y enteros, y todavía parte de un todo, perfecto y divino. Tenemos que volver a la comprensión básica de la práctica de mantras. Que todos los mantras tienen varias maneras de conducirnos a la comprensión que todo es uno. Y una vez que comencemos a ver la unidad de todas las cosas, entonces empezaremos a entender que si somos parte de un todo, el todo tiene que ser parte de nosotros. Dios es el todo. Lo que nos lleva a la comprensión que en cada ser vivo está la experiencia de santidad y de su piedad. Otra palabra para la piedad es, por supuesto, la paz interior que nos entendamos a nosotros mismos para estar en armonía con el universo. Le invitamos a dejar que este mantra sea cantado para usted y para que usted se siente con los ojos cerrados, recibiendo estos antiguos y poderosos sonidos sagrados que tienen este profundo significado. Escuchará el extracto de la música que le vamos a poner, una voz hablando de los Upanishad y Purnamo. Y se trata de Guruji Osho, tomado de un discurso en vivo en Budahol, en Purn, India, donde compartimos con él por muchos años. Siéntese con la espalda recta en nuestra posición, relajada, cómoda y presente. Disfrute del viaje. La música que le vamos a poner, Om Purnamada Purnamida Purnat Purnam Udachyati Purnasya Purnam Anaya Purnam Mi Vama Shishyati Purnam Adha Purnam Ida Purnam Ida Purnam Purnam Udachyati Purnasya Purnam Anaya Purnam Mi Vama Shishyati Purnam Mi Vama Shishyati Purnam Mi Vama Shishyati Purnam Mi Vama Shishyati Purnam Madha Purnam Midam Purnat Purnam Udachyati Purnasya Purnam Madha Purnam Mi Vama Shishyati Aum That is the whole This is the whole From wholeness emerges wholeness Wholeness coming from wholeness Wholeness still remains This is one of the most significant statements ever made Anywhere on the earth at any time It contains the whole Secret of mystic approach towards life This small sutra contains the essence of the Upanishadic vision Neither before nor afterwards The vision has been transcended It still remains the Everest of human consciousness And there seems to be no possibility to go beyond it The Upanishadic vision is That the universe is a totality Indivisible It is an organic whole The parts are not separate We are all existing in a togetherness The trees The mountains The people The birds The stars Howsoever far away they may appear Don't be deceived By the appearance They are all interlinked All bridged Even the smallest blade of grass Even the smallest blade of grass is connected to the farthest star And it is as significant as the greatest sun Nothing is insignificant Nothing is Nothing is smaller than anything else The part represents the whole Aum Poornamada Poornamida PURNAT PURNAT PUDACIATE PURNASYA PURNAT PADAYA PURNAT 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 Amén. Solo un recordatorio. Que se quede con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil. Sin movimiento. Sin usar la mente. En este espacio no se necesita nada. Con la perfección de lo que somos. Tal y como somos. Tomando una respiración profunda desde el vientre vamos a abrir los ojos. Basta con mirar alrededor de la sala. Manteniendo ese espacio de centralización interna. Conociendo el mundo desde ese espacio de sentirse absolutamente completos con nosotros mismos. Disfrute de su día. Todas las bendiciones para usted. Namaste. 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 Namaste.